¿Qué pasa, bebé? Ay, policita, ¿qué pasa? Peruches, es un peruchito, ¿no? Ah, policita, bebé. Sí, la patita, ¿no? Sí. Sí, ya sé. Qué lindo yojito que tiene la pepita. Ay, toco las titas que ya me gustan, ah. Policita, bebé, que paño. Tiene calorcito, calorcito. ¡Ay! ¡Ay, mi davis! ¡Ay, sí! ¡Está bien! ¡Está bien! Chao bebé Chao bebé Chao bebé Vení 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 dale loca Vení 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 Ay sí Ay 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 Curecita Ay 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 Si es un caracol Caracolsillo Se me ha asustado por que volvió a la moto Vení Voy Chao Cha pochi